La hoja de vida es como te darás a conocer antes del posible encuentro personal, por eso debes ser efectiva. Hoy, en tu oportunidad, te muestro cómo hacer una buena hoja de vida o currículo. Investiga. Investiga e identifica las características específicas que cada empresa requiere y así lo redactarás acorde a lo que allí se realiza. Ahora, sencillo. Manténlo simple. No debe ser más extenso de dos páginas. Que sea de fácil lectura. Son interesantes detalles que serán mucho más valorados luego en la entrevista. Ortografía. Es muy importante que cuides la ortografía. Un error de este tipo puede hacer que te veas muy mal y podrías incluso quedar fuera del proceso de selección. Argumentos. Si puedes, refuerza con números tus argumentos y logros. Tu hoja de vida será bastante creíble si la respaldas con esas cifras, también porcentajes y fechas concretas. Honestidad. Por último, pero no menos importante, debes ser honesto en la información. Es que los empleadores están revisando los antecedentes de los postulantes, así que no quedes mal. Aunque sea una hoja, trata de que sea nítida. Eso también es un punto a tu favor. Recuerda que esta es tu oportunidad. Nos vemos en la próxima.